¡Suscríbete al canal! 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 Neshoko wana shaluse vanganda kukaripa baby Withatilo kutilimbinga chakutilimba tila kwanisha ame Na libalave posuite pote kutilimba tiku kuala la mami Luse na kuatanga na yo wana kashala na vani Nkala nenshi, nkala njile kui Chadire na jai kwanlo jungusu Amashogeri, shodokani Chadire na jai kwanlo essao wata legee, ahude ayou Suwa ja legee, ahude ayou Ya γ etc. Dakana, nkod able k Nk куда nkod able k Suwa ja ligee, ahude ayou ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.